Mera, yeah, otra R, Castro, Fobia, Castro, sin rivales, suelta a los más bienes, son 29.1, ¿cuánto estamos? Yo sé que muchos no me esperaban, pero aquí estoy, con los pistones puestos, pero no soy de distro, y para arriba es donde voy, aunque no quieran, vengo a aclamar mi puesto, el que esté, que se mueva, no tengo guillet de gofela, ni de mafioso, eso pa' mí es noticia vieja, de 9-8, so que imagínate lo que he vivido, socio, si pa' mí no hay ganancia, no me hables del negocio, en el joseo, moviendo bloques como hebreo, como los paseo, se creen que yo me chupo el dedo, yo también picheo, pateo, fildeo, repente, si esto fuera boxeo, como Tyson, yo los noqueo, yo sí paqueo, todo lo que digo, trying to get paid, pero want me way, papi, como Carlitos, tranquilito, cójalo suave y no se mande, que no es lo mismo, un circoña que un diamante. Y ya soy tornadofóbica y melancólica, entra en escena, el letra en sus pregaminos, ya no tiene lógica, los míos viven de forma simbólica, a su resistencia estoy un poco de flow con mi tónica, que entona, juzgando más que me trabdona, sus heridas en Conan, soy más bárbaro que Conan, no hay broma, van a terminar en coma, yo soy lo nuevo en esta zona y de estos falsos sobran. Sencillo, se le hace, asciende el pegadillo, peine 30 en la culata, chamboneo, estamos listos, homicidio, lo que esté en proceso ahora mismo sigue en la lenta, arrebatándote con el corillo, que no dejo a uno al que esté contigo, también se la apunto por controlar este punto, a cualquiera hago difunto, ya tú estás en lo profundo, sus líricas de rumbo, este 7, junto a Castro, otra que me apunto. ¿Cómo ve? El hemisferio vamos a controlar. ¿Cómo va? Soporte en la descarga alerical. Yo nunca mezclo negocio con amistad, esto es sin rival y terror squad, papá. ¿Cómo ve? El hemisferio vamos a controlar. ¿Cómo va? Soporte en la descarga alerical. Yo nunca mezclo negocio con amistad, esto es sin rival y terror squad, papá. Yo no sé por qué conmigo ellos quieren joder, si no se escuchan nada conmigo. No te envuelvas que algún día te puedo sorprender, si no se traen mi testigo. No pa' que traten, a mí no me podrán vencer. No se escuchan nada conmigo, ten cuidado que de ese viaje te puede caer. No se escuchan nada conmigo, ten cuidado que de ese viaje te puede caer. No se escuchan nada conmigo, ten cuidado que de ese viaje te puede caer. No se escuchan nada conmigo, ten cuidado que de ese viaje te puede caer. Soy de los verdugos, mi estilo plajea mucho pero como yo no suena ninguno. Tanto poder que puede ser que de un puño tú no un muro. Tanto poder que te podemos romper la tecoru rapeando lo tuyo bien fatulo. Tienes flow, pero el flow no es tan crudo, te lo aseguro. No sabes de la calle, no eres calle Hay que jarte dos pa' que hables Mil pa' que te calles, soy el que en la tarima Te la explotas, ah Muchos dicen vamos a quemar, pero no pueden Ni con la nota pendiente a los demás Y también a su propia vida Deja que el público decida reír El que las tira, a todo hablado y a todo el mundo Dijo, don Chesina, del cacerío A la china, los más dentro de la cabina Esta gente se cree que yo juego Con plasticina, y yo mi hijo Busquea como la heroína, chequea ¿Cómo ve? En el hemisferio vamos a controlar ¿Y cómo va? Soporten la descarga lírica Yo nunca mezclo negocio con amigda Esto es sin rival y terror squad ¿Cómo ve? En el hemisferio vamos a controlar ¿Y cómo va? Soporten la descarga lírica Yo nunca mezclo negocio con amigda Esto es sin rival y terror squad ¿Viste? Alía a la potencia de los lunes de Ponce Buscándola de oro, no plata ni bronce Limpiando rejones de gallos que no sirven Ni pa' sopones Que a la muerta cuela y al cambio se ponen Pero tranquilo, mon No trate de manejar primón Porque el palco se te une Y quedas naufragón Con presión Un poco de tensión Va tu cholón 2006 el año y los leones Y Black Lion Me hace hinchón Que esto va pa' mi cantor Barrio, no Echa leña a fuego porque prende el fogón Si te cogemos robándonos otra canción O trineo simplemente el nombre de Se lo que le hongo a fuego Yo la ficha le empí la cucaracha Que la componen y manchan Imágenes productivas La envidia se lo come Y le desenfoca la mira Valero indicado apunta Y le tumba la guira Me está cayendo en la boca El lobo mi pana En la calle se rumoriza Que está en vela Tu nombre a tu granja en una bala Que nunca desaparecerá El que no lleva El corazón y los negocios de salas Vengo a mi no monche en tribuna Que la mire una y dura Por la manera que su plan Se busca la falla La bala sola Que la va a tu toma Lo que a tu grande usa en China El impacto que me influya Y te explica de matar El papel y la vid Letra letal Sin dejarle a ninguno No hay que dudar Que ese pagando por recibir No me voy a dejar Si inventas con lo mío Algo malo va a pasar Y no voy a juzgar Le están buscándose un lío No te busques Que de aquí salgan prendidos Tú tienes lo tuyo Yo tengo lo tuyo Y ahora vamos a ver Quien te sale de más frío Y aguanten este rumbo Que no está fácil No quiero morir en el rumbo Que se pierde, papi Cantrofobia sin rivales Beyond Limits Music Más futuro Corróbora Corróbora No te juegues la madroma De lo que me traigan Tengo si te prestas Corra Corróbora No te juegues la madroma De lo que me traigan Tengo si te prestas Yeah Desorden genético A ti te afecta Todo tus movimientos erráticos Que estén mal Nos interceptas Corra y dice que ando en una secta Haciendo colecta Buscas un fufú Que me desaparezca Pero imperfecta es la jugada Hago maniobra demasiado avanzada Nunca detectada Descifrándote el crucigrama De melancolía junto al panorama Esa jornada Te pasará como a la difunta Tamara De moranda De chivato Le borraron la cara a mi pana Toma lo mío Que en campana Gastando lana Con biches diferentes Toda la noche en la cama ¿Cómo ve? El hemisferio Vamos a controlar ¿Cómo va? Soporte la descarga lirical Yo nunca mezclo negocio Con amigas Esto es sin rival Este es el Oscar ¿Cómo ve? El hemisferio Vamos a controlar ¿Cómo va? Soporte la descarga lirical Yo nunca mezclo negocio Con amigas Esto es sin rival Y terror squad ¿Cómo ve? El hemisferio Vamos a controlar ¿Cómo va? Soporte la descarga lirical Yo nunca mezclo negocio Con amigas Esto es sin rival Y terror squad ¿Cómo ve? Yo, we're taking this shit To the ghetto ¿Cómo va?